Colegas de Salta, ¿te acordás algún dato, algún barrio donde vivía la familia, algo, nada? No, no me acuerdo, nada. Tengo que buscar a la familia Macías de Salta, Tete. El apellido de él. Claro. ¿Y el apellido de la mamá tampoco te acordás como es? No, no me acuerdo. No te acordás de nada. No, no. Bueno. Acá me sugieren que obviamente tendría que buscar, bueno, esto ya a través de las autoridades en Salta, ¿no? Sí. El registro civil, el acta de nacimiento, pero bueno, tendría que ir ahí, ya me imagino, como mujer, también buscar. Claro, o sea, vos decís ir al registro civil de Salta, buscar el acta de nacimiento y a ver el nombre de la madre. Sí, sí, es lo que me sugieren acá los oyentes. Sí, yo cuando fuimos con él, yo conocí la terminal. Ajá. La terminal de Salta. ¿Y qué te acordás de eso? Bueno, que íbamos al centro con él y creo que estaba cerca de las vías, algo así. La casa estaba cerca de las vías, claro, pero te acordás muy poquitito, ¿sí? De la madre tampoco. No. De los hermanos, ¿cuántos hermanos tiene él? Son dos, no más. Ah, ¿un hermano tiene allá entonces? No, dos. Ah, dos más. Ah, bien, perfecto. Dos hermanos y la madre, tiene tía y primo ahí. Bueno, tiene mucha familia. Bueno, bueno, nosotros vamos a, desde acá le vamos a enviar la información a nuestros colegas de allá de Salta, para ver si logramos encontrarla a la familia, ¿sabés mi amor? Bueno, un abrazo. A la audiencia que es tan grande, si alguien tiene algún familiar en Salta, envíele esta publicación, ahora está en el Facebook Live nuestro, envíesela. Hay mucha gente, sobre todo muchos estudiantes acá, en Salta, que vienen. Así nos ayudan, así nos dan una mano, porque pobre mujer, ella no sabe cómo llegar a la familia de su marido, que ha fallecido. Claro, viste, uno se pone a pensar por lo menos con la madre. Sí, es raro, raro, raro. Bueno, mi amor, te mando un beso. ¿Le quiero decir una cosa? Sí. Ay, Vinchina tiene muchos parientes, ya saben ellos, ¿eh? A ellos ya saben. Ya le informamos nosotros. Pero los familiares de Vinchina, ¿tienen algo que ver con los de Salta o no? No, son parientes más así, mi primo ahí, tía. Está bien, pero ellos conocían a los de Salta o no? No, creo que no, no. Creo que no. Nadie los conocía. Bueno, 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 de todos modos ya está planteado, la audiencia de Fénix es muy grande, así que por ahí alguien que esté escuchando acá en La Rioja tiene algún contacto allá con Salta y nos va ayudando, ¿sí? Bueno, mi amor. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Claro, la desesperación por hacerle llegar el mensaje a la mamá, ¿no? De él, a todos sus hermanos y todos. Claro, claro, claro. Pero es difícil, ¿eh? Sí, es difícil, por eso te digo. Porque no tenemos nada. No, no. Sí, la única manera es así, empezar de esa manera, ¿no? Si no es por las redes, que por ahí alguna persona lo reconozca y conozca a alguien de la familia de él. Sí, es así. Sí, es así. El caminito ir a un registro, pedir los nombres de los padres, cómo está inscripto, la última dirección. No sé si él ya tenía todo cambio de domicilio y demás. Tete, hagamos una cosa. Con tus colegas ahí, con todos tus contactos ahí de Salta, alguien del tribuno, de Salta, de los medios ahí de Salta, que le hagan una nota a la señora, ¿sí? Que le hagan una, que la llamen a la señora desde Salta para que ella cuente lo que se acuerde y por ahí aparece, aparece allá en Salta, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, apellido Macías. ¿Cande algo más? No, chico, solo eso y bueno, y cualquier cosa, la señora vivía con él en lo que es el Obrero 1. Bueno, pedile el teléfono a la señora por cualquier cosa que nos vayan llamando, ¿sí? Sí, sí. Bueno, y cualquier dato que te pueda dar que ella se acuerde fuera de aire, Cande, bueno, anótalo ahí, hagamos una suerte de investigación ahora para saber, podamos encontrar a la familia. Vamos a hacerlo, sí. Te mando un beso. Gracias, nos vemos, chico. Hasta luego, hasta luego. 11.04, Noticias.